Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, con gusto estamos nuevamente juntos ahora para la práctica sugerida o la ejercitación recomendada para los próximos días. Ustedes saben que lo importante es centrar la atención en algo específico que impida nuestra divagación, divagación en los pensamientos y divagación en nuestros propósitos. Si nos dejamos simplemente llevar por los estímulos del medio, a la mañana pretenderemos algo, a la tarde tendremos otro objetivo, y a la noche quizás otro más. Tener centrada la atención en un punto específico de cultivo espiritual nos ayuda muchísimo. Hemos comentado en otras ocasiones que aquello en donde ponemos nuestra atención crece. Recordemos siempre, aquello a lo que aplicamos nuestra atención tiende a crecer. En esta ocasión vamos a volver a ocuparnos del tema de la inquietud. El tema de la inquietud es quizás uno de los más comunes con los que nos encontramos en los intercambios, en las consultas, en la conversación. La vida actual y los hábitos a los que nos hemos acostumbrado nos dejan sumidos en la inquietud. Estas prácticas o esta práctica que recomiendo siempre es la que nosotros mismos estamos tratando de llevar adelante. No es algo que se comenta desde alguna altura, desde algo ya resuelto, sino que es lo que nosotros mismos intentamos llevar adelante en cada ocasión. Revisemos este tema de la inquietud brevemente porque tiene mucha importancia. Mientras se encuentra en nuestra vida un permanente fondo de inquietud, el trabajo espiritual se dificulta enormemente. ¿Qué es lo peor de todo? Que tomamos a la inquietud como una señal, como si fuera una pistola en la línea de largada, para ponernos en acción. Fíjense esto. La inquietud no es un aviso de que tenemos que salir corriendo a resolver esto o aquello. Es al revés. Debería ser al revés. La inquietud nos tiene que mostrar que la mente se ha puesto al mando. Entonces, mientras más inquieto estoy, menos debo actuar. Es preciso ahí parar. Hacer detenimientos, hacer reflexiones, hacer oración. Mientras más inquieto estoy, menos debo actuar. Vamos a repasar las notas, a ver si podemos llegar a una conclusión y formularlo de un modo bien práctico. En nuestro cultivo espiritual es importante que siempre tengamos a mano una práctica muy simple. Si la práctica a la que nos vamos a dedicar es compleja, ya pongámoslo en duda. Pongámoslo en duda. Quiere decir que la mente ha intervenido mucho. Siempre a lo simple, a lo corto, a lo breve y eso tiende a ser eficaz. Vamos a ver. ¿De dónde deriva la inquietud? La inquietud deriva del deseo. Del deseo de conseguir algo. Cuando hago para mí es la mente la que está al mando y este acto apropiativo genera inquietud. ¿Ven qué sencillo que es cuando lo examinamos? ¿Cuál es el fuego que alimenta mi ansiedad, mi desasosiego, mi inquietud, mi perturbación en general? Si miramos debajo de esa inquietud vemos que es el deseo. El deseo en general. Estoy queriendo algo, pero además estoy queriendo algo para mí. que tiene al falso yo como el principal destinatario de esa acción que presuntamente debo llevar adelante. Porque cuando quiero algo para otros, por ejemplo, cuando doy un regalo, no se produce inquietud. Es un dar. Quiero darle algo a alguien. Ahora, si estoy deseando el agradecimiento o estoy deseando una reacción determinada de esa persona, allí sí surge la inquietud. Si realizo un trabajo, un apostolado o cualquier actividad con el afán de aportar a los demás, aportar al mundo, aportar a la obra de Dios o simplemente de desplegar la vocación y los talentos que Dios me dio, no aparece la inquietud. Recordemos esto. En el dar hay paz. Además, en el afán de recibir que deriva de la mente, en ese deseo de querer algo para mí, surge la inquietud. En ese sentido, la inquietud nos viene perfecto como una alerta. Nos está avisando a cada paso de nuestro emplazamiento equivocado, de que nuevamente nos está manejando el automatismo del falso yo. ¿Por qué se caracteriza el falso yo? Por ser voraz. Es como una boca abierta, hambrienta, permanente. Es el centro del universo, ¿se acuerdan? Es un gran agujero negro que engulle para sí cualquier cosa que se presente en su percepción. Personas, cosas, situación. Bien. ¿Por qué sigamos profundizando un poco esto del inquietud? Decíamos, cuando hago para mí, es la mente la que está al mando y este acto apropiativo, apropiativo, genera inquietud. Al estar instalado en la mente, fíjense esto, al estar instalada la mente al mando, me parece que puedo controlar los acontecimientos. Me parece que yo, pequeña criatura en medio de un universo tremendo, expuesto a múltiples factores de causa y efecto que no se pueden seguir ni medir por su extensión e infancia, infinitud. Me parece que yo puedo controlar los acontecimientos. Y claro, claro, si me parece que los puedo controlar, es lógico que surja la inquietud, porque de mí todo depende. Y ahí es donde nos afanamos equivocadamente. Una cosa es hacer lo que el deber, lo que la conciencia me indica, hacerlo impecablemente. y otra cosa es afanarnos montados en cierta desesperación de fondo, intentando negociar, manipular, controlar los acontecimientos de la vida, que como sabemos, dependen de la voluntad de Dios y no de nosotros. Al ser humano compete la acción, no los resultados de la misma. Y esta acción tiene que ser lo que mejor podemos en cada momento. Pero hacer lo que mejor podemos, según nuestro leal saber y entender, no implica de por sí la inquietud. No hay por qué estar inquietos. Se hace lo que se debe y se descansa. Al creer que las cosas dependen de mí, me inquieto, me agito, surge el ansia. Y seguimos más abajo. Todo esto se apoya en un mecanismo que a su vez se apoya en una creencia. Atendamos a esto. ¿Cuál es la creencia de fondo? Que también alimenta la inquietud. La creencia de que eso que quiero lograr, que quiero conseguir, eso de lo cual la mente se quiere apropiar, me va a dar el bienestar. Esta creencia que tantas veces hemos mencionado, esta falsa creencia, esta ilusión de que hay algo allá afuera en el mundo, una cosa, un trabajo, una situación, una persona, una persona, un algo que me va a dar el bienestar, la felicidad o la paz que pretendo. Error, ilusión, dirección equivocada de la energía. Estamos aplicando mal nuestras fuerzas. No hay nada afuera que nos dé la paz del corazón. No hay nada afuera. Pero este externalizarnos es lo que sustenta todo el mecanismo que antes hemos descrito. Si nosotros creemos que todo depende de Dios, estamos sembrando ya el campo adecuado para la paz del corazón. En realidad, no es tanto un creer que todo depende de Dios. Es darnos cuenta de cómo la providencia ha creado el universo y cómo todos los hechos que se van produciendo tienen en sí la simiente de Dios. es un darse cuenta. No es sencillo esto, por cierto, pero implica una atención, no una simple creencia. A ver, para no irme por las ramas. Entonces, la creencia de que el bienestar deriva de algo externo, de una situación distinta en la que ahora estoy. Tengamos en cuenta una cosa más. Si la paz, si el bienestar, si la felicidad deriva de una situación distinta, esto me va a llevar a una especie de vicio de siempre querer estar en el momento siguiente. Si no encuentro la paz en la situación actual, cualesquiera sea, estoy equivocando el camino. Y esto nos sucede porque ponemos nuestra energía primero en cambiar la situación y no en encontrar la paz que ya está dentro de nuestra. Es un tema de prioridades. Como decíamos alguna otra vez, lo primero que hacemos es salir presudosos a modificar las cosas. No. Lo primero que hay que hacer es ir adentro, ir al corazón, ir a la oración, a la meditación, a buscar el propio centro, ese lugar esencial que soy, el hijo de Dios que soy, a poner el espíritu al manto. Eso es lo primero. En todo caso, luego, desde allí, desde esa mirada atenta y pacífica, ecuánime, desde allí podemos abocarnos a modificar las situaciones exteriores. Pero también sucede que cuando estamos en nuestro centro, nos damos cuenta que lo exterior es muy pariente del interior. Y cuando nos hemos plantado en la paz del corazón, las circunstancias externas que antes nos parecían tan desfavorables, se nos presentan a lo mejor mucho más tranquilas, mucho más adecuadas, y quizá con la necesidad de matizar esto o aquello, pero no con el apremio que antes sentimos. La inquietud deriva de la dependencia. Otro abordaje. Es decir, le doy el poder a algo que está fuera de mí y me hago esclavo de eso, de esa cierta situación. Y acá he hecho otras consideraciones que pueden servir sin extenderla mucho. Ese es el intento. Cuando uno da, cuando uno da, no está contraído. El dar es desprendimiento, no es contracción. ¿Qué es dar? ¿Qué es dar? Es no esperar algo. No esperar algo. O mejor, no esperar algo a cambio de la acción realizada. Sea, un dar específico a alguien. Toma, yo te doy esto, te regalo esto, te aporto esto. O sea, simplemente un modo de estar en el cual voy actuando sin esperar resultados a cambio de mi acción. ¿Por qué? Porque el resultado es la acción misma. ¿Cuándo es que alguien puede hacer sin esperar a cambio? cuando está saciado con su misma acción. Entonces, ya tiene el resultado en el momento mismo de efectuarse el movimiento. Este punto por el cual pasamos rápido es de importancia. Es cuestión de seguirlo y de que lo mediten. Este punto. es la no espera lo que brinda paz. La no espera. El no necesitar. Ahí está el punto. ¿Y cómo puede ser que uno no necesite nada cuando ya lo tiene todo? ¿Y qué es ese todo que anhelamos? La paz del corazón. Créanme, todo ser humano anhela lo mismo, aunque se formule con distintas palabras en distintos idiomas y con los matices del caso. La paz. Porque la paz es el no deseo. Es decir, puedo estar en el ahora porque no quiero nada más allá de esto que tengo. Y al no desear nada más allá de esto que tengo, hay paz. Ese es el punto. Ahí hay mucho que se encierra en esto que decimos. Por lo general, la mente toma estas afirmaciones muchas veces como si fueran parientes del aburrimiento. Es decir, ah, bueno, entonces no deseo nada, tengo paz, ¿y qué hago? Me aburro el resto de mi vida. No es así. Desde la paz aparece un enorme campo de libertad creativa en el cual se aborda la acción como un dar, como una entrega, como un alineamiento con la voluntad de Dios. Y la acción deja de ser apropiativa. ya nos hemos extendido mucho más de lo que pretendíamos. Lo que aquieta la inquietud es la plenitud. Esta frase puede servir de recordatorio porque salió con cierta rima. Lo que aquieta la inquietud es la plenitud. el darse cuenta de la providencia actuando también. Es decir, todo inquieto, todo inquieto se ha olvidado de Dios. Qué bueno esto, cómo nos sirve para darnos cuenta, como alarma, simplemente como alarma, no para juzgarnos, mortificarnos, no es una autocrítica o una crítica a otra. Es reconocer que cuando me inquieto me siento solo y separado de Dios. Otro factor que ayuda. La clara conciencia de que dar es mejor que recibir. La clara conciencia de que dar es mejor que recibir. Esto es tema de otro video. No nos vamos a meter por ahí porque sería largo. Dar es mejor que recibir. O como han dicho algunos sabios en la historia, hemos de ser conscientes de que todo lo que uno da a los otros se lo da en realidad a sí mismo. Esto es comprobable experiencialmente. Sucede también, hay que tener clara conciencia de que lo que uno hace tiene sensación. Ahí me meto bien en fenomenal de lo que uno hace, o sea, agarrar esto como un apostolado, como cualquier otra acción. Uno tiene sensación, uno siente lo que hace. Por lo tanto, cuando uno da, se siente bien. Es decir, la desposesión, la distensión, la soltada que implica el dar sin esperar recibir, se siente bien, genera una buena sensación. Este es un gran tema, este, de que de cada acción tengo registro, de cada acción siento. Esto abre muchas perspectivas, nos clarifica mucho, pero también es otro tema. Una aclaración, la posesión se siente bien solo al principio. Al principio, cuando uno agarra las cosas, cuando uno posee algo, cuando uno se apropia, eso al principio se siente bien. Pero al poquito rato, ya nos ha encadenado a una serie de sensaciones negativas. Por ejemplo, surge el temor a perder, la dependencia de ello, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo irá? Bueno, vamos a sintetizar y vamos a la práctica. Lo primero es tomar a la inquietud como señal de la primacía mental. Lo primero es cambiar este enfoque que habitualmente tenemos. ¿Me encuentro inquieto, ansioso, desasosegado, etcétera? ¿Qué quiere decir esto? Que la mente tomó el mando, hizo un golpe de estado y se plantó en el sillón del mando la mente, la loca de la casa, la divagación constante. No estamos hablando del alto intelecto, del raciocinio inspirado, estamos hablando de la divagación, de ese viento, de ese huracán constante, al cual llamamos mente. ¿Estoy inquieto? Detente, la mente tomó el mando. A ver cómo vuelves a poner al espíritu al frente de tu vida. Entendemos por mental a todo aquello automático que domina nuestros miembros. ¿Qué es lo mental? La ley del pecado que habita mis miembros, que menciona San Pablo, lo automático, lo mecánico, lo no consciente, lo que se despliega por sí mismo, contrariamente a mis deseos profundos. Entonces, no tomar la inquietud como señal para actuar o para iniciar más acciones. No. Solemos escuchar la voz de la inquietud como la de un amo que nos ordena actúa, resuelve, ve para allá. No. Y una última cosa. Inquietud y ego podrían ser sinónimos. Bien vistos, la inquietud y el ego pueden ser sinónimos. El falso yo al manto. Entonces, ¿cuál es la sugerencia recomendada, la práctica que recomendamos? Estar muy atentos a la inquietud o al sosiego. Así de simple. ¿Qué es lo que nos despertamos a la mañana y estamos atentos a nosotros mismos? Iniciamos nuestras labores, tratamos de permanecer en la oración incesante, en el centro y en algún momento, más temprano que tarde, nos vamos a descubrir con algún nivel de ansiedad, con algún tipo de espera de algo en el futuro, en el momento siguiente. ¿Cuándo llegará esta noticia? ¿Cuándo se resolverá esto? ¿Cómo voy a hacer con lo demás allí? En ese momento, respirar, distender el cuerpo, invocar al Señor Jesús y volver a situarnos desde el Espíritu. Si tomamos la inquietud como señal de alarma, nos puede ser muy útil. Tengamos en cuenta que estamos muy educados, muy acostumbrados, sobre todo quienes tenemos búsqueda espiritual, quienes anhelamos una mayor profundidad, estamos muy acostumbrados a lo complejo. Nos parece que tenemos que hacer un montón de cosas para encontrar ese centro pacífico, ecuánum, e impasible en el corazón, o para encontrar a Dios, nos parece que es complicado. Y es al revés, es al revés. No sigamos los dictados de la inquietud, neguémonos a seguir sus órdenes. Tranquilicemos el corazón a ver cómo nos va con esto. Bueno, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando de ser posible sin cesar el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.